Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Necesito que cuando esté trabajando estéis en silencio, de verdad, totalmente en silencio, porque si no, no me voy a poder concentrar y salgo y entro y no va a funcionar, ¿ok? Por favor, absoluto silencio. Después, bueno, deciros que, como ya he dicho antes, hay muchas personas aquí, evidentemente no puedo dar mensajes a todas, pero el que no vaya a dar un mensaje a una persona no significa que es porque es algo muy malo, lo que he visto y no he querido ir, para nada. Yo me van dirigiendo donde tengo que ir y eso es todo, ¿ok? Y también deciros, por último, que a veces el que no recibamos un mensaje personalmente no significa que lo que escuchemos, parte de lo que estemos escuchando, sea también un mensaje para nosotros, ¿ok? Cuando me acerque a vosotros, estáis muy pegadicos, bueno, puedo pasar, puedo caminar entre... Sí, sí puedo caminar, ¿vale? Bien. Necesito que me... necesito el sonido de vuestra voz, porque eso me ayuda a establecer la conexión, entonces, cuando yo me acerque a vosotros, me decís si queréis el mensaje o no, si no lo queréis, perfecto, y me decís vuestro nombre, ¿de acuerdo? Hola, ¿puedo dar tu mensaje? Sí. ¿Se me escucha bien? Bueno, espero que se me escuche, puedo dar tu mensaje, sí. ¿Cómo te llamas? Belén. Belén, muy bien, Belén. Mira, me acerqué a ti, Belén, porque cuando entro en contacto con tus vibraciones, hay un hombre, una figura, una presencia masculina que está aquí contigo, que vendría de la familia, estamos en la rama paterna, un señor mayor que estaría relacionado con tu familia paterna, y él me habla, ¿me repites tu nombre? Belén. Belén. Él me habla, Belén, de que ahora mismo, en tu vida, están trabajando contigo en la estabilidad, porque parece que estás, por lo que ellos me transmiten, parece que estás atravesando por un momento en el que hay mucho movimiento, energético sobre todo, están trabajando con traerte más estabilidad y más balance, que empieza energéticamente, pero que también se va a traducir, se va a extender a tu vida profesional, a tu vida terrenal. Hay una bisabuela, hay una señora que está aquí contigo en este momento, que ella vendría por la familia materna, y me dice que teníais mucho, mucho, mucha relación, una relación muy estrecha, no sé si es bisabuela o abuela, pero es alguien que viene de la familia materna, con la que teníais una relación muy estrecha. Esta señora me está diciendo que en este último año o en este último ciclo que has pasado, ha sido un ciclo en el que has tenido que hacer muchos cambios, has cortado con cosas, lazos, personas, situaciones, así un año de cambios y de dejar irnos. Y has tenido algunos momentos en los que has dudado, evidentemente, pero ella te quiere felicitar, te quiere decir que has tomado las buenas decisiones, que algunas de las decisiones que has tomado me está diciendo que han sido difíciles, que te han causado un poco de inestabilidad emocional, que has sido duro. Pero que ella te dice que tú has hecho, también siento por lo que me está transmitiendo, que hay algo de culpa, que tú te sientes culpable por algunas de esas cosas, y ella me está diciendo que te diga, esta señora, que tú has hecho lo que has podido hacer según cómo ha sido tu evolución espiritual en ese momento, que tienes que ser menos dura contigo, tienes que liberarte de esa culpa y tienes que darte más amor a ti. Porque ella me dice que tienes que empezar a vivir, es como si te digo que esta etapa nueva que tú vas a empezar, es como si fuera una segunda vida, una segunda oportunidad, porque ella me está diciendo que tú no has vivido, hay tantas cosas que no has sido tú, hay muchas cosas que no has vivido, que no has sido tú, y ella me está diciendo que sí, que ahora empieza tu segunda vida, el segundo capítulo, donde realmente tú sí vas a vivir, va a salir tu autoestima, tienes que trabajarte la autoestima, tiene que salir la verdadera Belén, que no ha salido en tanto tiempo, que tengo que trabajar, me han hecho mucho daño, me han fallado muchas personas, la confianza, me han fallado bastante las personas, entonces eso también es algo que tenemos que trabajar con eso, cuando digo tenemos me refiero que ellos contigo van a trabajar con todo eso. Belén, la cabeza, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchos miedos, muchas ataduras, muchas cosas que no me dejan avanzar, necesito liberarme de eso todo, necesito vaciarme, yo sé que no es fácil, tenemos las cosas, pero ellos me están diciendo que tengas fe, que no estés pensando en lo que fue, en lo que pudo haber sido, en lo que será, en lo negativo, concéntrate en lo positivo, concéntrate en ti en este momento, sé un poco egoísta, es lo que toca ahora mismo, y ten fe en que empieza esta segunda época en tu vida, que va a ser mucho mejor que la que hacapado de pasar, ¿ok Belén? Y te dejo con eso y con todo su amor, ¿ok? De nada. Hola, ¿puedo darte un mensaje? ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas? Inés. Inés, muy bien Inés. Inés, cuando entro en tus vibraciones, fíjate, lo primero que percibo, lo primero que me muestran, es que tú, a tu alrededor, tienes una aura que tiene mucha creatividad, ¿ok? Que lo hagas o no, no lo sé, pero yo te digo que el aura que tú tienes, tienes un talento que tú podrías explotar, porque tienes una aura que pertenece a las personas, que tienen las personas que tienen mucha creatividad, ¿ok? Sin embargo, me están diciendo como que están esperando a que tú saques eso, es como si la tienes, pero no la, no la, no la, ¿cómo se dice? Oh my God. No la explotas, gracias, no la explotas, no estás haciendo los pasos que tengas que seguir para poder explotar toda esa espiritualidad, ¿ok? Me están diciendo, Inés, me están diciendo, Inés, que ahora mismo estoy en una etapa de transición en mi vida, ¿ok? Estoy, tú sabes que hay etapas, todo va por círculo, por etapas, Por ciclos, entonces, he acabado un ciclo y voy a empezar otro ciclo, pero estoy entre medias, o sea, estoy ni en uno ni en otro, ¿no? Estás en una etapa que sería una etapa de transición, ¿ok? Es por una razón por la que estás en esta etapa, Inés, porque ahora mismo es una etapa en la que tienes que pensar, ¿ok? Tienes que pensar, tienes que reflexionar, porque vas a entrar en una etapa de tu vida que va a ser muy importante, vas a entrar en una etapa de tu vida en la que va a ser determinante, entonces las decisiones que tú tomes van a ser muy determinantes, estás como en un cruce de caminos, ¿ok? Y ahora mismo necesitas ese parón, esa transición, estar ahí ni en un lado ni en otro, porque tienes que centrarte en ti para tomar esas decisiones, ¿vale? Sin embargo, cuando, ahora mismo parece que las cosas van más despacio, ¿verdad? Estás como en un parón, como un poco así, ¿no? Pero cuando empiecen a moverse, va a ser a toda velocidad, ¿ok? O sea, que estés preparada porque las cosas, esa nueva etapa tuya de cambios va a empezar a moverse rápidamente y va a ser como, de repente van a pasar muchas cosas, ¿me sigues? Sí. Inés, ¿ok? Inés, ¿tú tienes hijos? Ok, ok, porque de repente tengo la vibración con los hijos, ¿tienes un niño y una niña? ¿O dos niños o más? Un niño, pero hay otro, hay un niño aquí también, ¿hay un niño espiritual o un niño...? Sí. Ok, bien, porque yo veo a tu niño, pero también veo otro niño, ¿ok? No es niña. Es que yo al principio veía a una niña, pero como me dijiste, no, no tengo niña, luego dije, pues, hablo, es un niño, sí, espiritualmente, que no está aquí, no llegó a vivir aquí, ¿vale? Entonces, bueno, está contigo, evidentemente está en un sitio con mucho amor, es con mucha luz y no hay ninguna cosa por la que tú tengas que preocuparte en ese sentido, ¿ok? Está contigo, su vibración está contigo y te anima y él me está diciendo que eres una persona que eres muy sensible, ¿ok? Inés, eres muy sensible, tienes, eres un alma que tienes mucho amor y mucha sensibilidad dentro de ti, ¿ok? Y me está diciendo que eres una persona muy especial, ¿ok? Eso es lo que, todos somos especiales, ¿vale? Pero tú tienes una sensibilidad y una energía muy especial, ¿ok? Eso es lo que dice tu hijo, ¿ok? Me está diciendo que tu pasado, vale, has tenido momentos en el pasado en que no has sido fácil, eso, ¿ok? No sé si has sufrido algún tipo de relaciones abusivas o, bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero que las personas se han podido aprovechar de ti, ¿ok? Bastante, ¿no? Entonces, él me está diciendo que entras en una etapa muy positiva, pero eso sí, que las cosas van a pasar muy rápidamente, ¿no? Como que ahora mismo estás como esperando, mirando esto, lo otro, y que cuando empiecen a darse las cosas hay un cambio a nivel de trabajo positivo y muchos cambios positivos para ti. ¿Vale, Inés? Gracias. Te dejo con eso. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te puedo dar un mensaje? ¿Quieres? ¿Cómo te llamo? Toñi. Toñi. Muy bien, Toñi. Toñi, cuando entro en contacto con tus energías, los espíritus me dicen, Toñi, que realmente lo que escucho es como que tienes que salir a la luz, tienes que subir al escenario, tienes que... Es como si tú tuvieras unos talentos, tuvieras un destino, estuvieras destinada a hablar delante del público o a subirte al escenario simbólicamente y no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Y me están diciendo que te subas al escenario, que te pongas donde te tienes que poner y que lo aceptes. ¿Ok? Se ríen. Ellos me están diciendo realmente que es el momento, que no lo retrases más. Porque me muestran como un reloj, tic, 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 ya es hora, ya es tiempo. Tú sabes de lo que te estoy hablando, porque no me están especificando el qué, pero sí son muy claros en eso, de que es el momento. Ya no hay más tiempo que retrasarlo. ¿De acuerdo? Tengo una vibración aquí de una... Hay una señora aquí que viene con una vibración de abuela, con una vibración muy amorosa, como de tipo abuela. Es una señora que no vivió en este... Vamos a ver, es una señora que no sé si llegaste a conocer, no sé si es abuela o bisabuela, pero ella me dice que vino de fuera. No sé si tú conoces a todo tu linaje de tu familia, pero ella me decía que no vivía en España, o que no vivía cerca de aquí, porque tengo que coger un barco, bueno, en aquel entonces, claro, inmigraron, algo así. ¿Conoces tú algo de esa parte de tu familia? No. Pero porque hay parte de tu familia que no la conoces, exactamente. Por eso mismo vienen, para decirte, porque esta señora se presenta y me dice eso, me dice que vinieron y migraron, o sea, que tú, parte de tus orígenes no son de aquí, son de fuera, son de fuera de España. Hemos venido con un barco, yo siento que estamos en América o Sudamérica, de por esa zona, Argentina puede ser, de por esa zona, parte de tus orígenes. ¿Tienes un hermano? ¿Tienes un hermano en el espíritu? Vale, vale, porque hay una, de repente vino una persona, vino un, apareció un chico aquí que viene definitivamente con una vibración de hermano. Yo no sé si tu madre, antes que tú o después de tú, pasó algo, pero hay un chico que se presenta como un hermano. Sí, pero eso no es un hermano. Ok. Claro, claro, es que todas esas cosas no nos las cuentan todas, ¿vale? En todo caso, me está diciendo, ¿tú vives aquí? ¿Tú vives aquí? Pues no te veo aquí mucho más tiempo, ¿eh? No te veo aquí mucho más tiempo, ¿ok? Mira, ¿lo sabías ya o qué? Porque me está diciendo tu hermano este que, vale, estarás aquí ahora, pero tu destino no es quedarte aquí, te veo que te vas a otro lugar, ¿ok? Tiene que ver con cosas positivas, no es que te vas porque es negativo, te vas porque es una cosa muy positiva, una cosa muy buena, ¿ok? Y tienes, fíjate, tienes como las mujeres de tu familia, ¿ok? No sé si han sido muy fuertes o hay una conexión muy fuerte porque tienes muchas mujeres de tu familia que están contigo y están trabajando contigo, están como ayudándote, soportándote contigo, ¿no? En este momento. Una de ellas, en concreto, no sé si murió por cáncer de ovario o alguna cosa que tuviera que ver con aquí por esta zona, por el aparato reproductor, ya, por el aparato reproductor o por esta zona y están contigo las mujeres de la familia, ¿ok? Súbete al escenario, ese proyecto o esa cosa que tengas que hacer no la puedes retrasar ya más, es el momento, va a ser bueno y te vas de aquí, te vas de aquí y vienen muchos cambios positivos para ti. Hola, ¿te puedo dar un mensaje? Sí. ¿Cómo te llamas? Marchela. ¿Marchela? Sí. ¿En español? Es Marcela. Marcela, ¿Pero hablas español bien? Vale, vale. Marcela, Marcela. Marchela, cuando entro en contacto con tus vibraciones, tengo que decirte que tienes una vibración muy bonita, ¿ok? Tienes una vibración, tu aura tiene un color muy morado, ¿ok? Tienes una vibración muy dulce, muy sabe, vamos, que me gusta entrar en contacto con tu vibración, ¿ok? Vale, yo no sé si tú lo sabrás o no, pero me están hablando, tengo aquí una guía espiritual tuya que me está hablando de otras vidas tuyas, ellos dan el mensaje que consideran que tienen que dar, ¿no? En este caso me habla de otras vidas tuyas y tú tienes otras vidas en las que has trabajado mucho con lo que tiene que ver con la religión, la espiritualidad y todo esto, no sé si lo sabías y no lo sabías, si has tenido alguna meditación, algún sueño y la persona que me está diciendo esto es una monja, sería como una monja, una monja que bien has conocido en vida, alguien de tu familia o alguien que hubieras tenido relación contigo en esas otras vidas, ¿ok? Bien, ¿te estás preparando para un viaje? Sí, porque me están, bueno, me están diciendo te estás preparando para un viaje, ellos me están diciendo que va a ser mucho más que eso, hay algo importante que va a pasar, no sé si lo sabes ya o no, que es que va, verdad, ok, es aparte del viaje, de lo normal, de un viaje, ellos me dicen que va a haber una cosa muy especial que va a pasar en este viaje, ok, una cosa muy, ¿estás casada, Marcela? ¿tienes a tu marido? ¿Va a viajar contigo? Creo que no. Ok, porque yo veo, veo como en ese viaje no estás sola, ok, lo veo con él y me hablan de que el amor, que no sé cómo estará porque no te conozco absolutamente de nada, pero como que va a haber una conexión más fuerte en el amor, ok, a nivel de pareja, que van a trabajar mucho con eso, ok. Tienes, fíjate, tienes guías espirituales que trabajan contigo, que trabajan mucho con la naturaleza, para ti la naturaleza, o sea, para desarrollar cuando te sientas un poco desequilibrada o un poco así inestable, es muy bueno para ti la conexión con la naturaleza, lo sabes, la conexión con la naturaleza, la conexión con el agua, todo eso te ayuda muchísimo a centrarte en ti y a explorar todos estos dones que estamos aquí haciendo. Hay algo que tiene que ver con la enseñanza, ok, entonces ellos me están diciendo que vas a tomar un curso, ok, yo sé que no, es como si vuelves a la escuela, vuelves a inscribirte en algo, pero ya lo sabes, ya lo estás pensando, sí, lo estoy pensando. Ah, pues si lo estás pensando, deja de pensar, lo vas a hacer, ya, ya, ya no tienes que pensarlo más, te lo confirmo, ellos me llevan a la escuela contigo, o sea, en estudios, grandes, pequeños, no lo sé, pero estudios, ok, que es una cosa además que es buena para ti porque necesito cambiar, necesito un cambio en mi vida, necesito que la energía se mueva y eso es parte de ese cambio y va a ser positivo para ti, ok, y te dejo con eso. hola, te puedo dar un mensaje, ¿quieres un mensaje Lidia? Lidia, sí, contacto con tus energías Lidia, lo primero que percibo es que tienes muchos seres de luz que trabajan contigo, no sé lo que haces en tu trabajo, porque no lo sé, evidentemente, pero ellos me dicen que tienes muchos seres espirituales que te asisten cuando estás haciendo tu trabajo, que trabajan contigo, o sea, que estás bien protegida, bien guiada espiritualmente, ok, ellos me están diciendo, sin embargo, que es posible que, por lo que ellos me transmiten, que hace poco, hace muy poco, haya habido como un gran cambio en tu vida, un desajuste, un parón, algo que ha sido como un reajuste en tu vida, que muchas cosas se hayan desmoronado, vamos, que era una cosa necesaria, ok, era una cosa muy necesaria eso, se puede vivir de mejor o de peor forma cuando está pasando, pero era una cosa necesaria y buena para ti, para tu evolución, ok, ellos me están diciendo que ahora mismo me siento más ligera, o sea, están trabajando contigo en liberarte, liberarte ese peso, porque tenías mucho peso, ok, antes de que pasara, ha habido un antes y un después en tu vida, ahora estás en el después, todavía no estás en la plenitud del después, pero estás trabajando hacia un algo mejor, porque antes tenía mucho peso, tenía muchas, no sé si responsabilidades, otras personas, pero me pesaba demasiado, y tenía que terminar con eso, y por eso ahí se derrumbaron varias cosas, vale, entonces ahora mismo, estamos en esa etapa, en la que parece que estamos un poco inestables, parece que tenemos un poco con cautela, pero me están diciendo que no, que estás en el buen camino, que estás muy bien protegida, ¿estás pensando en cambiar de trabajo, o ha habido un cambio radical a nivel de trabajo? el no trabajo ahora ya, vale, pero hubo un cambio en mi vida fuerte, sí, sí, eso es de lo que estamos hablando, sí, ese cambio, eso ya lo sabemos, vale, pero yo te digo que va a haber un cambio, a nivel de trabajo, si no trabajas, vas a empezar a hacer algo, no para una, de siete a ocho voy a un trabajo, no es eso, sino algo que tú vas a hacer espiritualmente, yo te digo que te están preparando, tienes mucha gente a tu alrededor, que está trabajando con eso, y va a haber un cambio a nivel de trabajo, a eso me refiero, las trece abuelas indígenas, las trece abuelas indígenas, ay que bonito, eso está bien, pues eso te va a ir fenomenal, te va a ir fenomenal, y era necesario, ese gran cambio que pasaste, era muy necesario, porque ahora empiezas otro trabajo espiritual, que te va a llenar, me voy a sentir ligera, como te digo, me va a llenar, y no te imaginas lo que vas a sentir, ni te lo imaginas, a una machibaya, de real. Hola, ¿te puedo dar un mensaje? Sí. ¿Cómo te llaman? Mónica. Mónica, cuando entro en contacto con tus vibraciones, lo primero que siento, bueno, lo primero que siento es que tienes muchos familiares, muchos seres de luz que están contigo, ¿ok? Siento que te están apoyando, porque me siento triste, me siento, están aquí contigo, pero porque es lo que necesito en este momento. Siento como si ellos me transmiten que estoy pasando por una época en la que me hago muchas preguntas, pero que no son las adecuadas, ¿ok? Tienes que darte más tiempo. Ahora mismo es un momento en el que tú tienes que darte tiempo a ti, para vivir un proceso con los pasos que tienes que dar en ese proceso, ¿ok? Que estás siendo un poco dura contigo. ¿Me sigues? ¿Cómo me has dicho? Mónica. Mónica, eso. Muy bien. Ellos, es que es eso, no sé lo que ha pasado porque no me lo dicen, ¿ok? La verdad es que no me están diciendo lo que ha pasado, pero sí te veo como si estuvieras deprimida, como si estuvieras pasando un momento malo, ¿ok? Y ellos me están diciendo que tienes que recuperar, tienes que recuperar la ilusión, tienes que recuperar la fuerza, tienes que buscar las cosas que te hacen sentir bien, recuperar la chispa de la vida, ¿ok? Y no pensar tanto, porque ellos me muestran como si tú pensaras mucho en eso, pensaras mucho en esa cosa que ha pasado, que ha sido difícil, que está siendo negativa, piensas mucho en eso, estás mucho en eso, y tenemos que pasar página, ¿ok? Tenemos que pasar página. Hay una señora, o que hay una vibración aquí de una señora, que no es madre, no es abuela, no sé si sería una tía abuela, o una hermana de tu madre, o una hermana de tu abuela, alguien que es de la familia, pero no era así tan directa, ¿ok? Y me está diciendo su nombre, pero la verdad es que no lo entiendo, no sé si es Aurora, empieza por A, hay algo con A por ahí, ¿te suena? ¿Sabes de quién te hablo ahora mismo? Bueno, luego caerás y me lo dirás, ya verás. Bueno, está esta señora aquí, ¿ok? Que se presenta, y me está diciendo que tengo que trabajar más la confianza, ¿ok? Que tengo que trabajar la confianza en mí, que tengo que pensar más en mí, ¿ok? Que tengo que ser más, tengo que vivir, en resumen, tengo que pensar más en mí, tengo que tener más, trabajar en la confianza, no digo que sea fácil, claro, pero es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Que tenemos que hacer eso, ¿ok? Ella me dice que me siento como si, sientes como si no fueras suficiente, o ya tu vida ya prácticamente ya se ha acabado, ya no merece la pena, no, o sea, te queda mucho por vivir, te queda mucho por vivir, para nada se ha acabado, no es tarde para nada de lo que hayas querido hacer, los sueños que tú tuvieras o lo que tengas, no es tarde, es lo que me dice esta señora, no es tarde, sigue adelante, y ponte las gafas de color de rosa, como se dice, porque te queda mucho por vivir, y no es tarde para nada, ¿ok? y me dice que es por la familia de tu madre, por la rama materna, vendría por la rama materna, ¿hay un niño en el cielo? ¿hay un niño? porque se presenta un niño, ¿ok? se presenta un niño, y me está, bueno, está diciéndome que está muy bien, parece que tuvo una muerte trágica, no sé si tú ahora mismo sepas de quién te hablo, pero parece que tuvo una muerte trágica, y me está diciendo que está bien ahora mismo, no sé si, por lo que él me transmite fue un, o se ahogó, o tuvo algo que ver con eso, con la respiración, el agua, toda esa zona, ¿ok? y me está diciendo que está bien, que está contigo, bueno, que él está bien, que le transmitas el mensaje a quien se lo tengas que transmitir, y que tu vida va a cambiar a positivo, pero, pero, a veces, son factores externos lo que hacen que estemos en una determinada situación, y que no podamos salir de esa situación, pero en tu caso, me están diciendo que tú tienes mucho poder, o sea, tienes que hacer tú para poder salir, ¿ok? todo lo que te he dicho que tú ya lo sabes, ¿vale? y te dejo con eso. no sé dónde ir, no sé dónde ir, no sé dónde ir, hola, ¿puedo darte un mensaje, quieres? sí, ¿cómo te llaman? Juan, Juan, muy bien, Juan, ok, Juan, cuando entro en contacto, estás nervioso, ¿estás nervioso, ah? sí, tu padre me está diciendo, bueno, básicamente te está diciendo que espabilate, que te tienes que mover, que cariñosamente te da la patada en el culo, como diciendo, venga, a moverte, acción, quiero acción, quiero que te muevas, ¿no? y no es en un área concreta de tu vida, sino es un poco en general en tu vida, ¿ok? tú me entiendes, ¿verdad? o bueno, le entiendes, ¿no? me está diciendo que tú tienes muchas capacidades, ¿ok? y no estoy hablando solamente de las, no estoy hablando de las capacidades, de los dones espirituales, sino que tú en tu trabajo, en lo que tú te dediques, en lo que hayas estudiado, tienes mucho talento, ¿ok? pero no te lo terminas tú de creer, no te lo terminas de buscarte las, lo que te tengas que buscar para que eso fluya y llegue hasta donde tenga que llegar, ¿ok? y que tú puedes hacerlo, ¿ok? veo, él me muestra que hay, que estás en un año, en un año, ¿ok? en una época, en la que es muchos cambios, ¿ok? este es el año de los cambios para ti, ¿ok? no solamente en este momento, sino que va a ser un año en el que van a haber cambios, uno aquí, paramos otro cambio, ¿por qué? porque te están empujando, ellos te están empujando, tú tienes algo que compartir, que tienes que compartirlo con muchas personas, ¿ok? que va a llegar a muchas personas, que repito, no es algo espiritual, pero es algo que tú vas a hacer, que tú lo sabes, que lo tienes que hacer, yo creo, ¿ok? y que este año es todo eso, todo empujarte, para que eso salga, que empieces a viajar, y que empieces a hacer lo que te, ¿me sigues, ¿verdad? sí, vale, vale, muy bien, o sea, tú sabes, vale, perfecto, perfecto, y que además lo vas a hacer, es un buen año, o sea, es un buen año, para ya, ya está, o sea, es el momento, ponte y va a pasar, ¿ok? o sea, que ya no te puedes esconder, ¿ok? tienes que trabajar tu confianza, tienes que trabajar, el ponerte cara al público, no sé si te eres vergonzoso o no, pero tienes que trabajártelo, y van a haber mucho crecimiento, y muchos cambios positivos para ti, ¿ok? te dejo con eso, ¿sois hermanas? o algo, pero ven y juntas, ¿no? sí, sí, es que me siento como atraída por las dos, no sé, no sé cómo hacerlo, como que las energías están muy, hay cierta sincronización entre las cosas, sí, 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 la hay, sí, la hay, la hay, está claro, sí, a ver, no sé por cuál empezar, ¿cómo te llamas? Gloria, Gloria, ¿y tú? Ángela, Ángela, increíble, vosotras habéis tenido otras vidas, muchas vidas juntas, ¿eh? habéis tenido muchas vidas juntas, en las que habéis sido hermana, hermano, padre, no sé, o sea, habéis cambiado el papel, pero habéis tenido muchas vidas juntas, ¿ok? ya lo sabía y no lo sé, pero os lo digo, ¿ok? Gloria, Gloria, muy bien, Gloria, Gloria, me están diciendo que, no sé si es porque te gusta o porque lo necesito, pero yo necesito bailar, necesito bailar, necesito salir de fiesta, o irme por ahí, y, mírala como lo sabes, necesito, divertirme, ¿ok? necesito salir, divertirme, bailar, o lo que sea con lo que a ti te guste, ¿no? pero necesito eso, ¿no? me están diciendo que te lo tienes que permitir, eres una persona muy cuadriculadilla, ¿verdad? que todo ahí bien tal, salgo a esta hora, o hago esto así, no, o sea, tienes que descansar un rato de eso, dejarte el fluir, bueno, está bien la organización y todo, ¿no? pero ahora mismo no es el momento, o sea, te vas a un extremo y ahora te llevan al otro, es momento de fluir, deja lo que tengas que hacer para mañana, ya lo harás, no se va a acabar el mundo porque no lo hagas, ¿ok? tienes que delegar, tienes que aprender a delegar, bueno, lo estás haciendo bien, no quiero decirte todo, pero vamos, que ellos te dicen que tengo que aprender a delegar, tengo que aprender a ser más flexible, a soltarme más y a divertirme más, y de hecho es que está muy bien, porque entras en una etapa muy buena, porque ellos quieren que te diviertas, quieren que te lo pases bien, veo viajes para ti, no sé si lo sabes ya o no, si los has programado ya o no, pero veo viajes para ti, veo diversión, veo buenos momentos, y ¿tu madre ha fallecido? Gloria, ok, ok, porque de repente se metió la vibración de una madre, ok, de madre, ¿sólo mi madre? sí, por ahora solo tu madre, sí, ahora mismo tu madre, ok, independientemente de que se fuera a la vez o no, o con alguna, eso no, pero ahora viene solamente tu madre, ok, ella, por la vibración con la que viene, siento que no tuvo una muerte fácil, ahí hay algo, no sé si estuvo mucho tiempo enferma, no sé si fue un accidente, pero el momento último como que no fue fácil, aunque ella quiere que te diga que se fue en paz, ok, que cuando se fue, se fue en paz, está en la luz, ok, ella me dice que tengo que buscar, ella me habla del equilibrio, que tengo que encontrar el equilibrio, es como si te falta un poco de equilibrio en tu vida, ¿sabes? O haces mucho, o no haces, tienes como muchos extremos, y necesito trabajar en el gris, el gris es un color bonito, el blanco y el negro, todo o nada, mucho o poco, o sea, y tengo que trabajar en los, en el intermedio, en el término medio, ok, y me dice que te ve, que está contigo cuidándote, que te quiere mucho, y que está con todos también allá arriba, ok, ¿solo eso? Solo eso, Karina, Ay, gracias, y, Ángela, 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 cuando entro en contacto con tus vibraciones, ok, lo primero que percibo es que, ahora mismo estoy en un momento, en una etapa de mi vida, en la que ellos te piden, que te tienes que centrar, ok, tengo que centrarme, porque, van a haber, varias decisiones que tienes que tomar, ok, se te van a presentar, varias decisiones que vas a tener que tomar, ok, entonces necesito, eh, tener calma, no que estés nerviosa, sino necesito centrarme en mí, ok, no sé si haces meditación, o no haces meditación, pero necesito, tener algún tiempo sola, ok, para meditar, y pensar, porque cuando llegue el momento de tomar esas, esas decisiones que vas a tener que tomar, para que puedas tomar la decisión adecuada, ok, me hablan de una venta, de una venta, de una compra, algo de unos terrenos, de una casa, no sé si es parte de una herencia, o no sé si, no sé si aún no lo sabes, ok, o quizás sea una de esas, ¿lo sabes ya de lo que te estoy hablando o no? vale, o quizás sea una de esas decisiones que tengas que tomar, pero hay una venta de algo, ok, en el futuro, venta, compra, tal, si, me están hablando posiblemente donde vivas ahora, no sé, está bien, me imagino, pero no es donde vas a vivir, ok, no es donde te veo viviendo todo el tiempo, ok, no sé, bueno, aquí está el mar, sí, está el mar, ¿vives aquí? vale, o sea que estás cerca del mar, que es que te iba a decir cerca del mar, pero luego me he acordado que sí, evidentemente estamos en el mar, hombre, no sé si compro un pisazo enfrente de la playa, no, 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 te decía eso porque no te veo viviendo donde estás, te veo que te mudas a otro sitio, ok, independientemente de si está bien o mal, no, eso es porque lo que te iba a decir es que ese sitio estará cerca del mar, y que además esa energía a ti, estar ahí porque tú necesitas esa energía, ok, la energía del mar, el agua, todo eso te ayuda mucho, ok, extraño, me están diciendo, vale, me están diciendo que tú tienes, bien, bueno, es un mensaje para las dos ahora, me están diciendo que vosotras en otras vidas, como he dicho, ya habéis tenido varias vidas juntas, y que haya algún proyecto, alguna cosa que no pudo terminarse en otra vida, y que en esta vida vais a hacer algo juntas, a nivel trabajo, a nivel proyecto, vais a trabajar juntas, no es el caso todavía, ¿verdad? No, todavía no, pero... ¿Lo estáis pensando? Ah, pues se va a dar, si lo estáis pensando ya te digo yo que sí, porque no es vuestra decisión, es que viene de otras vidas ya, vosotras pensáis, ah, sí, lo estamos decidiendo, no, eso ha sido decidido en otras vidas, entonces veo una colaboración, veo algo de trabajo juntos, y es muy importante, tanto para ti como para ti, la energía de los niños, hay cosas a nivel kármico, a nivel de cosas que no terminasteis en otras vidas, que tenía que ver con trabajar con niños, con ayudar a niños, no digo que ese sea el trabajo que vais a hacer, pero tenéis que hacer algo también que sea con los niños, porque no está terminado eso, y la energía de los niños es muy importante, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien, os dejo con eso. Gracias. Hola. ¿Te puedo dar un mensaje? ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria. Muy bien, Gloria. Gloria, cuando entro en contacto con tus energías, me dicen, no sé si lo notes tú físicamente, pero energéticamente estoy cansada, Gloria. ¿Lo notas físicamente, Gloria? Sí, puede ser. Sí, porque me están diciendo que energéticamente como que estoy baja, pero cuando hablo energéticamente no me refiero a la energía física, sino a la energía espiritual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estoy cansada, estoy energéticamente baja, ¿ok? Ellos me están diciendo que es bueno para ti que en este momento hagas cosas que te pongan en contacto con la tierra, por ejemplo, caminar descalza, hacer jardinería, entrar en contacto con la tierra, ¿no? El campo, la naturaleza, pero sobre todo entrar en contacto con la tierra, ¿ok? Porque eso te va a ayudar con esta energía, con esta, te va a, no me saben las palabras, te va a dar energía, te va a arreglar ese desajuste, exactamente, ese desajuste energético que tienes, ¿ok? Mónica, me están diciendo que tú eres un alma muy vieja, ¿ok? No sé si tú eres consciente o no de eso, pero es una persona que has estado ya muchas veces aquí, en esta tierra, ¿ok? Has trabajado mucho ayudando a las personas, tienes un corazón muy grande, tienes una energía muy positiva y has estado, no que tú seas positiva, yo digo que tu energía, por lo que tú has trabajado en otras vidas, es de mucho amor, has trabajado y has ayudado mucho a otras personas, y eres un alma que es muy vieja ya, ¿ok? y te quedan pocas veces aquí, pocas encarnaciones aquí, ¿ok? ¿Tienes una pregunta en tu cabeza que estás, tienes una duda que estás, o hago esto o hago lo otro, ¿no? Tienes ahí como, viendo en tu cabeza como que, vale, sí, estoy escuchando, pero esto que tengo aquí, esta duda, esta tal, ¿qué hago? Algo así, ¿tienes? ¿Sí o no? Sí, sí, estoy viendo tú, estoy digo, ahí hay, vale, vale, ¿qué quieres saber? Vale, vale, bueno, pues con referente a eso que tienes ahí, ese tema que estás ahí debatiendo, ellos me están diciendo que tienes que ser paciente, ¿ok? En este momento, en esa pregunta que tú estás haciendo, tengo que ser paciente, ¿ok? Tengo que ser paciente, no tomar ninguna decisión rápida, porque hay cosas que no sabes todavía, o acontecimientos que se van a dar, que es mejor que esperes, ¿me sigues lo que te estoy diciendo? ¿ok? O sea, esa historia, esa situación, todavía van a haber cosas que van a salir, y es mejor que esperes para que tomen la decisión más tarde, ¿ok? Te aclaro lo que tú querías saber, que estabas ahí, yo, vale, entonces eso, paciencia y después vas a tener más información necesaria para que tomes la decisión adecuada, ¿ok? Para la que las cosas salgan como tienen que salir, ¿ok? ¿Tu abuelo, tu padre vive? Sí. ¿Sí? Y bueno, es que tengo aquí un abuelo, por eso dije abuelo, dije abuelo, tu padre, porque tengo aquí un abuelo que viene por la familia paterna, ¿ok? Sí. Por la familia paterna, ¿ok? Y me está hablando de tu padre, ¿ok? No sé si está un poco pachucho últimamente, porque él me está hablando, no digo que va a pasar nada, ¿eh? O sea, no doy mensajes de ese tipo, pero como que su abuelo, o sea, su padre, me lío con eso, tu abuelo, su padre, padre de tu padre, me habla de la salud de tu padre, me habla de que está un poco pachucho, y me habla de que como que necesito a la familia en este momento, ¿ok? Está como un poco, como que me siento solo, no sé si lo expresa o no, ¿sí? Pues si lo expresa, créeme que es real, ¿ok? Me siento un poco solo, y estoy un poquito bajo, ¿no? Entonces, si puedes, pues ir a verlo, y acompañarlo un poco, ¿ok? ¿Has escrito alguna vez? Bueno, me gusta escribir, nada más. Vale, nada más. Bueno, eso es lo que tú dices, pero ellos tienen un plan, ¿ok? Porque ellos me hablan de un libro, de algo que está para un futuro planeado para ti, ¿ok? O sea que cuando llegue el momento, yo veo un libro, no sé de qué, pero veo un libro, así que sigue escribiendo y sigue practicando. Es que claro, no sé dónde ir. Ah, por aquí no hay. Por aquí. Aquí a vosotras no os he dado mensaje, ¿no? Ya no me acuerdo. Vale, bien. ¿Cómo te... ¿Quieres un mensaje? Sí. Sí, vale. ¿Me dice tu nombre? Es Mimi. ¿Noemi? Muy bien, Noemi. Vale, Noemi. Mira, cuando entro en contacto con tus energías, Noemi, lo primero que veo es que realmente tienes contigo muchos ángeles, ¿ok? No sé si te gustan o no te gustan, si eres consciente o no, pero tienes contigo muchos ángeles que trabajan, que están contigo, ¿no? Que atraes, o sea, la vibración esa de los ángeles, ¿no? Angelical. Me están diciendo a Estefa, ¿cómo era? Noemi. Noemi, que, bueno, de acuerdo, que ahora mismo, no sé si acaba de pasar o va a pasar, pero entras en una etapa en la que van a haber algunas personas con las que vas a tener que cortar relación, ¿ok? Porque o te van a decepcionar o no van a ser como tú has pensado que eran, vamos, que no te va a pasar nada a ti drástico, pero como que te va a fallar algunas personas. No sé si ha empezado ya. Vale, muy bien, pues me están diciendo eso, que es una etapa, entras en una etapa en que van a hacer ellos, claro, limpieza un poco de algunas personas que no tienen que, vamos, que no te benefician, ¿ok? Siento una vibración, Noemi, de una señora, se acerca una señora, o que, sí, una vibración de una señora, que no sé si es abuela o bisabuela, la verdad, pero estaríamos por la rama materna, ¿ok? Exactamente, una señora que viene por la rama materna, y viene con una energía, con mucho amor, con muchísimo amor, con muchísima paz, y ella me dice que estás en un momento en el que parece que estás bien, parece que tú tienes tu vida más o menos organizada, pero me están diciendo que no, que hay una sorpresa para ti, es decir, hay un camino, vamos a ver, hay cambios para ti, cambios positivos, evidentemente, no es nada negativo, pero tu vida, por ejemplo, va por camino A, todo va muy bien, pero hay un B que va a aparecer, ¿me sigues? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Muy bien, y hay un cambio, hay un cambio en tu vida que te va a llevar a hacer otras cosas diferentes que están destinadas para ti. ¿Tú enseñas? No, ok, porque hay algo que tiene que ver con eso, por eso te lo digo, ¿alguna vez lo has pensado? Pues me gusta, pero no... ¿Te gusta? Vale, vale, te gusta, o sea que sí que lo has pensado, te gusta eso, enseñar, porque yo te veo, esta nueva época en la que te digo que te llevan por otro camino, tiene que ver con la enseñanza, ok, tiene que ver con tú, tú vas a hacer algo que vas a enseñar, ok, no tiene por qué ser en un colegio a la forma tradicional, pero hay una parte de tu misión, ok, de lo que hablábamos antes, la misión de la vida que es enseñar, ok, hay algo que tú tienes que enseñar, ok, y esa es de la parte que te hablo, ok, que no habías pensado, tú vas por A y de repente aparece B y ahí viene la enseñanza, ok, y esta señora, me está diciendo que te está felicitando, te está, hay una celebración, ah sí, es verdad, hay una celebración ahí arriba, están celebrando, ahí arriba están celebrando, no sé, puede ser por algo que ha pasado aquí o algo que va a pasar, boda, comunión, cumpleaños, o algo que pasaba allí, alguna fecha allí arriba, ¿qué están celebrando? ¿tú me puedes decir? Hoy vamos a celebrar nuestro aniversario, ah, hoy, pues con razón, lo vamos a celebrar hoy, pero sí, domingo, ya, pero ellos están celebrando ahí arriba, o sea, tu familia espiritual, hermanos, hermanas, los que hayan, abuelos, abuelas, están de celebración, me están diciendo, estamos celebrando algo, yo digo, pues, ¿qué es? boda, comunión, o sea, algo, pues, mira, que, vamos, es que he clavado, están, están siempre con nosotros, lo ven todo, y están celebrando vuestro aniversario, y, con mucho amor, os dejo el mensaje para los dos, entonces, de nada. Voy a beber un poquito de agua, lo voy a ver también, porque no tengo idea. Bueno, son ocho y veinte, voy a dar algún mensajito más, pero ya vamos a terminar, si os parece. Me gustaría dar mensajes a todos, pero es que es imposible, no saldría de aquí, ¿sabes? Y tengo que cortarlos, porque ellos quieren seguir hablando, los espíritus, ¿sabes? Pero ellos no, ya es suficiente, tenemos que irnos. A ver, ¡uy! A ver. ¿Dónde voy? Ah, mira, por aquí no me he pasado, ¿verdad? Por aquí, en primera fila. ¿Quieres un mensaje? ¿O no está bien? ¿Sí? ¿Me dice tu nombre? María del Mar. María del Mar. Muy bien, María del Mar. María del Mar. Mira, María del Mar, cuando entro en contacto con tus vibraciones, María del Mar, inmediatamente aparece, se presenta una mujer, ¿ok? Recibo la vibración de una mujer que viene, ¿ok? Estaríamos hablando de tu familia materna, ¿ok? ¿Tu madre vive? Sí, vale, muy bien. Pues estaríamos hablando de tu familia materna, lo que no sé, por eso te preguntaba si vive, por si le puedes pedir información, ¿ok? Sobre esta persona, porque es una señora que yo creo que no conociste, porque pienso que nos estamos yendo a bisabuela, ¿ok? Que no creo que conocieras, ¿ok? Por la familia materna. Es una señora que me, que vale, vale, es una señora que tenía, o bien le faltó, o bien tenía un problema con las piernas, la circulación, o le cortaron una pierna, algo de eso, por eso te digo si puedes con, ¿cómo se dice? Confirmar eso con tu madre, ¿ok? Y cosía, ella me habla de cosía, no sé si era por su profesión, si era costurera, pero cosía también, tú sabes, a lo mejor tú sabes algo, no, no sabes, claro, y cosía, anyway, y me hace sentir que tenía problemas de equilibrio, o sea, ya en los últimos momentos, no sé si incluso a veces se desmayaba, ya con toda esa información vas a saber de quién se trata, ¿vale? evidentemente pues está bien, evidentemente viene con mucho amor, con mucha sanación para ti, y me está diciendo que la vida no ha sido muy justa contigo, ¿me puedes repetir tu nombre? María del Mar, María del Mar, me está diciendo que a veces la vida no ha sido muy justa contigo, María del Mar, me está diciendo que las personas no han sabido comprenderte, hay muchas personas que no han sabido comprenderte, ¿me sigues María del Mar lo que te estoy diciendo? Ella me habla de que, ella me dice que su personalidad y la tuya, o sea, esta señora que supongo que era tu tatarabuela, como digo, bisabuela o tatarabuela, me dice que hay mucha similitud entre tu vida y la suya, como que, ella me habla de que ella pasó por muchas de las cosas que tú pasaste, como que en su tiempo muchas personas no la entendieron, no la dejaron ser ella, ¿cómo se dice? Anulabas, la anulaban mucho, y me dice que es un poco lo que te ha pasado a ti en tu pasado, eso es lo que ella me está hablando, me está diciendo que te felicite, y que ella me dice, ella me muestra que has llorado mucho, estamos en el pasado, he llorado mucho, lo he pasado muy mal, y ella me está diciendo que te felicite, porque tú has seguido adelante, y me dice que tú eres fuerte, que tú eres una mujer fuerte, que tú puedes, y que te felicita por eso, y que tú también te felicites por eso, por donde has llegado, y que tú eres maravillosa como tú eres, que tú, si no te aceptan, hay algo de aceptación, alguna cosa así, que si los demás no te aceptan como eres, por alguna cosa que haya pasado, tú eres maravillosa como eres, y tú no tienes que cambiar nada de ti, me sigues, ¿verdad? Muy bien. Esta persona me dice que, no, no estás destina, estás sola, no tienes pareja, ¿no? No. Claro, me dice, no, no estás destinada a estar sola, porque no sé si a veces tú te planteas, porque ella me, es como si respondiera a tu pregunta, como si tú te preguntaras, es que me voy a quedar sola, y ella me dice, no, dile que no, su destino no es estar sola, no te vas a quedar sola, ¿ok? Hay alguien que está preparado para ti, todavía no ha llegado, pero no es tu destino estar sola, ¿ok? Tranquila con eso, ya, fe, ten fe, ¿ok? Tu destino no es estar sola. Ellos me están diciendo que, al contrario, que ahora mismo, te veo como, te veo como que si estuvieras empezando a ser más fuerte, empezando, estás en un proceso positivo de crecimiento, ¿ok? O sea, que estás por el buen camino, no debes de mirar atrás, no debes de flaquear, y debes de tener fe, en que las cosas, hay unas cosas preparadas para ti, muy positivas, no vas a estar sola, y tu vida no se ha acabado aún, te falta mucho por vivir, y muchas cosas buenas para ti, porque te lo mereces, ¿ok? Sí. Muy bien, te dejo con eso. Bueno, el último. ¿Dónde voy? Madre mía, qué difícil. Qué difícil. ¿Te puedo dar un mensaje? Sí, sí, perfectamente. ¿Me dice tu nombre? Me llamo Roberto. Roberto, muy bien, Roberto. Roberto, muy bien, Roberto, cuando entro en contacto con tus energías, Roberto, lo primero que siento también te lo tengo que decir es que tienes una energía que me gusta mucho, ¿ok? Claro, nosotros cuando damos mensajes entramos en la energía de la persona, algunas veces hay más compatibilidad, más o menos, ¿no? Tienes una energía muy agradable, ¿ok? Nada más también entrar en contacto con tus vibraciones, tengo que decirte que tu padre vive, Roberto, porque siento aquí una presencia, una vibración paternal, ¿ok? Siento una vibración paternal que está aquí contigo. ¿Él tenía algún problema en el estómago? Que tú sepas. ¿O eres tú? Él me habla de algo del estómago. No. ¿Eres tú? No. ¿Sientes algo en el estómago? No. Pues entonces es por venir. O sea, se dice así, ¿no? Es por venir. O sea, que me habla de algo que tienes que cuidarte del estómago, ¿ok? No sé si va a haber un cambio de alimentación, va a haber algún ajuste que tengan que hacer, pero hay algo con el estómago que lo sabrás, ya lo sabrás. Nada grave. El cambio de alimentación lo está viendo. Ah, lo has estado viendo ya. Lo está viendo. Lo está viendo ya. Ah, vale, vale. Porque él me habla de eso, me habla de algo del estómago, de la alimentación, de tal. Un cambio bastante grande. Ah, ok. Entonces, ves, estamos muy bien encaminados. Pues tu padre me está hablando de eso, ¿no? Me está diciendo que es importante que hagas lo que tengas que hacer, que es algo que te lo tienes que tomar en serio y que lo hagas que te va a ser muy beneficioso para ti, ¿de acuerdo? Él me está diciendo que tú tienes muchos dones, pero no los... ¿Qué pasa contigo? Me habla de que tienes muchos dones a nivel espiritual. Tienes mucha sanación en las manos, por ejemplo, ¿ok? Tienes mucha sanación. No sé lo que trabajas porque no te conozco absolutamente de nada, ok, evidentemente. Pero me dice que tienes muchos dones, sobre todo el don de la sanación. Podrías desarrollar más de los dones de los que hemos estado aquí hablando esta tarde. Y que ellos te empujan porque tú tienes también... Ellos me hablan de que tú tienes destinado a hacer algo más. Tienes destinado, como te digo, a hablar delante de la... O sea, no sé a quién más le dije, ¿no? A hablar delante de las personas, viajar y hacer algo con ese trabajo espiritual. ¿Lo estás haciendo? No. ¿Pero lo estás pensando ya, por lo menos? Estoy haciendo cosas sin llegar al escenario. ¿Pero sabes al menos que lo tienes que hacer? Lo tuyo. Bueno, es para saber en qué nivel estamos porque... Sí, lo sé. Lo sabes, lo sabes. Porque ellos me están diciendo, es que ya, venga, tienes que empezar. No lo veo inmediato. O sea, no veo... A no sé a quién le dije, ya, es el momento ahora. Tú no es el momento ahora, pero sí que es el momento de que empieces a ponerte las pilas. Porque hay destinado para ti eso, todos estos dones y todas estas cosas que tienes que empezar ya a informarte y tú irte a... Porque te toca, ¿ok? Es una parte de tu... ¿Cómo lo ves? Muy bien, ¿no? En tu camino... No, no, la energía de mi padre que te transmite el... De su... ¿Está bien? Sí, ah, tu padre. Muy bien, supongo, ¿no? Sí, no, no. Está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Está bien, está perfecto, todo está bien, sí. Sí. ¿Él se parecía mucho a ti físicamente? Teníamos un parecido, sí. Sí, sí, porque lo veo que se parece físicamente a ti. Me has dicho, digo, bueno, voy a ver un poco más, pero yo lo veo muy bien, energéticamente, está feliz. Simplemente me dice eso, que tienes que trabajar, que poner... Y es muy positivo, además, tus cambios que vienen. Y lo vas a hacer, además, es que te veo hacerlo. O sea, que no hay de otra. Y eso, me hablaba al principio de eso, como algo con la alimentación, el estómago, que no va a pasar nada, pero que te cuides, que te cuides, ¿vale? Muy bien, y te dejo con todo su amor. Bueno. Tenemos que terminar. Espero que os haya gustado. Pues, como digo, me hubiera gustado daros un mensaje a todos, evidentemente, porque además me encanta. Pero no puede ser. Así que, si queréis, ya sabéis que voy a estar aquí hasta el domingo, por la noche, todo el fin de semana. Ahí en la feria podéis pedir consulta, podéis pasar para saludarme, o sea, para hablar un rato, para una consulta privada. Y si no, también tengo consultas por Skype. O sea, que por Skype funciono muy bien. Así que, me ha sido un placer, muchas gracias por haber venido. Gracias por ver el video.